Cuando estás en la zona de busca de souvenirs te encuentras con una gran abundancia de tiendas y opciones cada pocos metros. Si bien es cierto que la mayoría de estos souvenirs provienen de China y muchos de ellos son de bastante mala calidad, no reflejan la cultura ni las tradiciones de los Países Bajos y finalmente muchos turistas terminan comprando los típicos imanes, postales y souvenirs que se venden en todas partes. En realidad no está tan mal. A todo el mundo le hace ilusión tener una taza, una camiseta con el nombre de Amsterdam que te recuerda pues el paso por la ciudad. Pero si quieres llevarte una cosa más auténtica, que tenga mayor significado, algo que sea muy popular en los Países Bajos, quédate conmigo y yo te enseño las siguientes opciones que puedes encontrar en el centro de Amsterdam. Pero antes de empezar vamos a ver qué cosas venden para los turistas en estos comercios. Muchas de estas tiendas tienen suecos para que los turistas hagan fotos con ellos y estas son algunas de las cosas que se suele vender en todos los sitios turísticos, en este caso adorno de tulipanes y camisetas de Amsterdam, pero la mayoría no tiene mucho que ver con Holanda. Sin ir más lejos, estas bolsas que veis aquí yo tengo exactamente una de estas, que la compré hace unos años en las Islas Canarias. Aún sí sé que hace ilusión comprar estas cosas como recuerdo, pero más adelante te enseñaré qué es lo que yo te propongo llevarte a tu país. Por el momento continuaremos viendo otros sovinismos populares y aquí hay un sitio en el que puede que no hayas pensado antes. Y si aún así estás decidido a compraros una camiseta, a llevar galitos, a comprar sovinismos, pues aquí saber que en la calle principal tenemos un primer que es gigantesco, tiene cinco plantas y tiene una sección solamente dedicada a los sovinismos. Es cierto que la calidad no es mejor de lo que hemos visto, pero los precios son otros. En esta sección, por ejemplo, tienen un montón de camisetas y sudaderas. Esta de aquí tengo aquí, por ejemplo, esta cuesta 3 euros. Tienen mochilas por 11 euros, artículos de viaje. Y además de toda esta sección de souvenirs, pues aquí podéis ver en la esquina que tenéis un apartado naranja en preparación ya dentro de un mes, que es el Conexia, que es la fiesta grande de los Países Bajos, donde todo el mundo se viste naranja y es una locura. Ya ves que Primag es uno de los sitios más baratos para comprar souvenirs, especialmente camisetas, sudaderas, mochilas y otros artículos que lo renuevan a menudo. En esta ocasión novitadas, pero la última vez que estuve aquí, tenían varios modelos diferentes por solo 3 euros cada una. Además de pañas de cocina decorados por 3 euros y etiquetas para las maletas por tan solo 2 euros 50. Al lado encontramos esta tienda de porcelana de Deer, que es un pequeño pueblo a 70 kilómetros de Ámsterdam. Estas piezas son uno de los souvenirs más bonitos y buscados por los turistas. Aunque son más caras y de mayor calidad, no siempre son fáciles de transportar. Pero sé que es difícil resistirse a estas preciosas figuritas holandesas blancas y azules. Las venden de todos los tamaños y ahora solo queda envolverlas bien en la maleta para que no se rompan en el viaje. Ya que hemos visto un poco lo que se vende como souvenirs, ahora te mostraré las cosas que aconsejo comprar, que son artículos muy apreciados por los holandeses y que se consumen habitualmente en los Países Bajos. Y para eso vamos a la famosísima tienda de chocolates Tonys, que es posible que la conozcas por haberla visto en las redes sociales, que siempre está llena, sobre todo ahora en tiempo de pascua con los tradicionales huevos de chocolate. También tienen tazas, esta bebida de chocolate con leche que está buenísima y cartones de huevos de chocolate, muy originales y que se pueden comprar ya preparados o puedes escoger tus sabores favoritos y prepararlos a tu gusto. La variedad de chocolates que tienen es increíble y es un regalo con el que siempre es cierta. He comprado el chocolate Tonys porque como veis yo también compro souvenirs que dentro de poco tengo un viaje y bueno, voy a visitar a la familia y además porque están muy buenos, porque es una marca neerlandesa, es una marca que tiene una historia detrás interesantísima. Y es que en el año 2005 un periodista neerlandés escribió un artículo sobre las explotaciones de cacao cuando se dio cuenta de que la mayoría de sus trabajadores están en condición de semiesclavitud y que muchos eran niños. Ante esa situación abogó por un concepto que hasta entonces apenas se conocía que era el de comercio justo y decidió juntar su propia empresa de chocolates, eso sí, ofreciendo unas condiciones dignas a los trabajadores y preservando el medio ambiente. Y esa es la historia que hay detrás de cada chocolate Tonys. En este canal siempre te enseño cómo es la vida aquí en Amsterdam, no solo desde el punto de vista turístico, sino también desde mi propia experiencia. Y si quieres apoyar al canal puedes suscribirte o darle al like. Es un pequeño gesto que ayuda a que el canal crezca. Yo no sé si esto entra dentro de lo que es la categoría de souvenirs o no, o si os parece kits, pero yo estoy aquí sentada en el estudio de un fotógrafo que lo que hace es recrear las grandes obras maestras de la pintura holandesa y ponen tu cara y ponen la cara de tu familia. Bueno, a mí me parece muy interesante, me parece un bonito recuerdo. Si imagináis que venís y tenéis, bueno, pues uno de estos así de recuerdo y yo lo tengo previsto hacer un día con mi familia, que es muy bonito, diferente y original. Hay pocas cosas más holandesas que las tienda Emma, y además es un lugar estupendo para cargar el móvil y tomar un cappuccino. Lo acompaño con un tonpauchi, que es un dulce holandés muy típico, como una milhoja de hojaldre relleno de crema y cubierto de un glaseado horroroso. Se come de muchas maneras, hay gente que empieza por el hojaldre, otros por la crema, y si aún no los has comido, te recomiendo que los pruebes, porque están muy buenos. Lema es que tiene de todo, incluido una sección de comida y productos típicos del país. Yo recomiendo siempre pasar por aquí porque es un buen punto de partida para probar cosas típicas, como las que se llevan los holandeses a su casa. Nuevos gustos, nuevos sabores, a veces sorprendentes, como esta cerveza blanca holandesa, con sabores cítricos. Y si ya habéis estado unos días en los Países Bajos, seguramente habréis probado los Strop Buffers, que están buenísimos, como este que tengo aquí en la mano. La verdad es que son mucho mejor cuando están recién hechos, cuando están calentitos, se pueden comer en todas partes. Los mejores son los que se comen en los mercadillos, pero si queréis llevarlos para casa, para tener, para regalar, pues estos paquetitos que venden en el Lema, pues están muy bien, no sólo por el precio, que están bastante bien de precio, sino porque son auténticos. Esto es lo que la gente local compraría, eso cuando no lo hacen en casa. Esta sería la presentación más económica y bueno, y también más ligera, porque luego tienes estas que son una latita, que es una preciosidad, son un poquito más caros, pero claro, mirad qué regalito más bonito. Y si estáis muy, muy lejos y aún no habéis tenido la oportunidad de probarlo, pues os cuento que esto es como una galletita, crujiente, una masa extra fina, que muy, muy, muy planitos, que dentro tiene como una capa de caramelo. La verdad es que están buenísimos, se toman con un café o con un té y se posa encima de la taza y con el calor del té o del café, pues se va derritiendo ese caramelo y ya sabéis cómo se comen. También existen esta versión que son mini, que yo creo que esto tiene un peligro porque estoy segura que empiezas y no terminas, te los comes de una vez. Uno de los souvenirs estrella es el queso holandés y hay miles de tiendas en la ciudad, además de los mercados especializados en la venta de queso. Las tiendas de queso del centro presentan los quesos cuidadosamente empaquetados y muy bonitos, destinado a un público extranjero. Pero si quieres comprar queso como lo hacen en los locales, ten en cuenta que los holandeses suelen adquirirlos en mercados o supermercados como el Albert Heijn. Te recomiendo visitar este porque está en el centro, ubicado en la parte posterior de la plaza Damm, y de esta manera, además de disfrutar el queso como lo hacen los holandeses, te saldrá más barato. Comprar comida típica de un país es un regalo que siempre tiene éxito, y este supermercado Albert Heijn del centro es especialmente grande, y además cuenta con una sección de souvenirs muy interesante. Puedes encontrar las típicas tazas de Amsterdam, aquí estoy pensando en comprarme una, pero lo que más me gustó fue este timbre para la bicicleta, que es un recuerdo muy apropiado de Amsterdam, y bueno, aquí tienes más chocolates y dulces, en realidad hay mucho donde elegir. Y esta es una de las secciones que más éxito tiene en el supermercado, que me ha costado muchísimo filmar, porque siempre está viniendo gente, y es la sección de los Hugg Slacks, que son unas virutas de chocolate, mirad, esta es la marca favorita de mi niña, que además voy a aprovechar para llevar que no le queda, y esto lo que son, son virutas de chocolate, en este caso tienen unas pequeñas figuritas de dinosaurios, y estos son muy populares, lo comen muchísimo los niños, pero también los adultos. En teoría, esto se prepara unas rebanadas de pan que le unta a las mantequillas, es para desayunar, pero luego a la verdad, mi niña me dice que todas sus amiguitas lo llevan al colegio para comer, así que los adultos también se han criado con esto, y el Hugg Slacks es una de las cosas más tradicionales, solamente esas que puedes encontrar, es bastante barato, es bastante económico, y hay muchísimas variedades. Estas ocasiones están dirigidas a aquellas personas que disfrutan probando las bebidas típicas de cada país, en este caso recomiendo el licor de Stroopwaffel, que estoy segura que luego en casa te traerá muchos recuerdos de tu viaje, y la famosísima ginebra holandesa. Esta gente desconoce que la ginebra tiene sus orígenes en los Países Bajos, aunque fueron los ingleses quienes la hicieron popular. Y estas han sido mis 5 propuestas de hoy, me gustaría saber qué tan parecido, si hay alguna que te ha gustado o sorprendido, y como siempre puedes dejar tu opinión en los comentarios. Con este vídeo espero haberos aportado un par de ideas, por lo menos las cosas que aquí se consumen, que son tradicionales de los Países Bajos, y ya veis que las opciones son muchísimas, y cualquiera que escojáis será bien, porque será lo que vosotros queréis, y seguro que les va a hacer mucha ilusión y que luego os van a recordar este viaje en Amsterdam a vosotros, a vuestras familias, y ya, bueno, con esto yo ya cerraré el vídeo, habría tantísimo, tantísimo que enseñar, pero eso ya será en otro vídeo la próxima semana desde Amsterdam. Un beso, ¡hasta luego! ¡Adiós!